Música Tenemos un ritual, a veces oscila entre lo onanista o si no otras veces pues es amor fraternal. O sea, tenemos varias formas, dependiendo. Depende del día. Depende del día. Intento no pensar en nada, intento concentrarme en lo que vamos a hacer y disfrutar de la historia. Sí, pasarlo bien. Es que si no, no tiene sentido realmente. Mix, mixtura. Sí. Sí. Si hay que... intentas hacerlo bien. Sí. Pero si tienes que hacer algo mal porque te estás moviendo pues lo hiciste mal, no pasa nada. Y la técnica sin un poquito de algo que decir no tiene ningún tipo de sentido tampoco. Ojalá a gran festi en algún momento. Pero bueno, en las salas pequeñas la verdad es que es una gozada. Pero bueno, a esa contestaremos después. Cuando nos llamen para un festi nos volvéis a hacer y contestamos otra vez. De momento en las salas pequeñas nos podemos abrazar con la gente, cosa que nos encanta. Está muy bien. Nos gusta igual instrumentos, o sea, más que instrumentos, amplificadores que tengan cierto rango dinámico y que sean antiguos y bonitos y tal. Y que sirvan para meter todo tipo de sonidos. Porque nos gustan muchos tipos de música. Entonces nos gusta meter muchos tipos de sonidos. Desde el susurro a la violencia ojal. Tiene un problema con los pedales. Me compro bastantes. Y habrá empezado a fabricárselos. O sea, que… Cuando quieras te hago uno. Escuma antes se llamaba Stone The Game. Practicaban un hardcore melódico con bastante mala hostia y hacían versiones también y tal. Y me propusieron unirme a ellos. Y yo encantado de la vida porque nunca había tocado así seriamente con gente. Nos pusimos ahí a componer entre todos y a hacer cositas y a evolucionar con respecto a las cosas que íbamos escuchando en cada, pues, cada año. Pues una cosita distinta. O sea, le empezamos a dar al rollo un poco emo, un poco post rockero y tal. Y ahora ya pues estamos ya que mezclamos de todo. Es una mezcla de distintas cosas que hemos ido escuchando que ha derivado en esto que le llaman mad rock o lo que sea. Pero que, bueno, es un poco más etiqueta que otra cosa. Nos gusta el jazz, nos gusta la samba. Que hay samba en el disco, hay jazz en el disco, hay noise, hay de todo. O sea, hay ruido, rock, hay mezcla de cosas. Sí que son canciones largas, no porque igual sí que el mad rock está como asociado, ¿no? A canciones largas con desarrollos y tal. No es que lo busquemos en ningún momento. Lo que pasa es que estamos ensayando y, hostia, y este truco, mira, pues si metemos aquí, mira, esto empalma con el otro y esto empalma. Y al final decimos, hostia, dura siete minutos la canción. Nos hemos pasado un poquito. Pero no es algo que busquemos, no nos proponemos sonar de alguna manera. Esa magia que comentábamos, lo que sale es lo que sale. Es que, gustar o no, nos importa bien poco realmente. Lo que nos importa es que estemos nosotros a gusto, que realmente es lo que estamos haciendo. Estar a gusto y punto, o sea... Yo quiero ser estrella, rock, tío. Sí, ¿tú quieres? A mí me la suda. Estamos un poco en contra de lo establecido. No por decreto, sino porque hay cosas que nos molestan y cosas que no nos gustan. Y las letras en general reflejan un poquito, pues, el descontento. Y nos gustaría que cuando se escuchen las frases que hay en el disco, que no son muchas porque la mayoría es instrumental, que alguien se diera cuenta de ciertas mentiras y que se concienciaran de alguna forma con respecto a lo que vemos en el día a día. Las letras banales y que no digan nada no nos gustan. Para eso no cantamos. Al final vemos la voz también como un instrumento más. Él canta un poquito mejor y encima no canta el cabrón. Yo que soy el que canto peor y me hacen cantar. Y tampoco es que sea, decimos, se nos ocurren unas melodías terribles, pero sí que en algún momento, aunque no somos ningún profeta aquí, pero sí que tienes dentro algo que dices, joder, con esto no estoy contento. Con esto me gustaría expresar esto que siento en este momento, ¿no? Y normalmente sí que son canciones de, pues, un poquito de rabia, descontento contra cosas que vemos en el día a día y que no nos hacen ni puñetera gracia. Los objetivos que podemos tener, yo creo que el de los cuatro es pasárnoslo bien. Desde luego el primordial y que se nos pongan los pelos de punta en los ensayos, que cuando lo conseguimos es la hostia. Y bueno, si le podemos gustar a alguien y alguien puede disfrutar con nuestra música... Y si nos sirve para hacer más amiguitos, pues excelente sería. Sí, y luego, pues bueno, sí que es cierto que salir a tocar, conocer la gente, el ambiente de los conciertos es algo que no... Eso está de puta madre. Que nos encanta, nos encanta. La idea de futuro es esa, meternos en el local, que además tenemos local nuevo desde hace poquito, componer e intentar grabar y salir a enseñarles lo que hagamos a la gente, a ver si le gusta. Pues él tiene otro grupo que se llama Ecoli, que hacen una ruidera bastante maja, y yo tengo otro grupo que se llama Señores. Atención chicas. Para triunfar. Y luego pues tenemos curros normales, yo en este momento no tengo curro, pero bueno, o sea, hacemos lo que hace cualquiera. Pues somos junto de LIDER, es un placer estar hoy aquí en el YALAFEST. Y gracias a esta dirección. Amor. Gracias. Gracias.